Las bancas públicas a veces tardan a hacer las obras, así que es frustrante cuando el ritmo de avance es lento y muy lindo cuando uno lo ve remodelado. Así que vengo del parque industrial, ahí creo que es la ruta 2, 520, y estamos viendo si también nos radicamos allá. Así que la idea es ir ampliando la infraestructura, en general es bastante crítica, la conocemos, de colas y calidad de atención, y parte de eso pasa por mejorar la infraestructura física. Otro tema es proceso, tecnología, capacitación de la gente, que también es importante. Pero bueno, en este caso es una obra que encaró el banco, es parte del programa de remodelación a 3 años, de remodelar toda la red, y estamos contentos cuando se van cumpliendo etapas. Es una de muchas obras que hay que hacer. Ayer estuve, por ejemplo, en Montegrande y en Guernica, de tener por mes cero o un hipotecario en esos lugares, hoy tenés 20 ya tramitando. Se amplió mucho el universo de morarense que hoy puede sacar un hipotecario y se está anotando, y creo que además va a seguir mejorando eso. Lo que pasa es que el banco todo el día del año presta millones de pesos a Pymes, así que vos pensás que es un banco que está solamente en la mitad del PBI argentino, en Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, tiene el 15% del mercado de descuento de cheques en Pymes, y tiene inversión productiva. Cuando yo entro al banco no se cumplía con las pautas del Banco Central, hoy estamos excedidos en 3.000 millones de pesos, así que vengan que los atendemos. El enemigo del crédito a largo plazo es la inflación, porque por un sencillo motivo que te destroza la confianza del ahorrista, del que toma el crédito, y de las propias instituciones bancarias que terminan jugando muy a corto plazo, así que la clave va a tener tasas más bajas y plazos más largos, una moneda nacional sana.